...un poquito, creo yo, de los docentes que hemos tenido en la vida. Terminamos siendo un resumen, yo lo pondría siempre en pequeñas palabras, pero sencillas palabras, le diría que son un poquito de los docentes que hemos tenido en la vida. Feliz por estar acá, en este hermoso establecimiento que por supuesto ha sufrido, hay venas, por inclemencias de catástrofes en este caso natural, como ha sido el caso del terremoto, pero donde claramente nosotros tenemos una visión de administrar prioridades en relación a todo lo que venimos desarrollando en mi gestión. Y claramente, por supuesto, la educación, sin lugar a dudar alguna de ellas. Para mí, inclusive, es la más importante de todas. Sin educación, por supuesto, no tenemos futuro. Y tiene que ver mucho también, no solo en nuestro programa, lo que llevamos adelante, este programa Comprendo y Aprendo, el programa de la revalidización provincial, transformar la secundaria, y bueno, entre otros. Pero fundamentalmente lo que precisamos para comenzar a hacer bien el trabajo es que nuestros chicos se críen y estén en un lugar donde estén seguros y por supuesto donde puedan realmente disfrutar de lo que significa la motivación de poder encontrar nuevos contenidos y objetivos en el tiempo. Hablaba tanto, creo, la directora, como también, por supuesto, la ministra de la Residencia, de cómo nos volvemos a levantar en los momentos difíciles. Y este año, como siempre digo, lo pongo en valor, se cumple los 80 años del terremoto del 44. Y si pudimos soportar la peor catástrofe natural de la historia argentina, los sanparinos somos capaces de todo. Porque tenemos tenacidad, porque tenemos fuerza. Pero además creo que lo hacemos y tenemos esa cosita de saber que tenemos ese fuego sagrado, de saber que si estamos unidos no hay un tanto en lo que no podamos superar. Y yo creo que hoy los sanparinos tenemos inexorablemente el objetivo de estar unidos. En momentos difíciles, por ahí no son las mejores en un mundo que está en un contexto complicado. La Argentina, por supuesto, que también está tratando de salir de una crisis financiera y económica que nunca la tuvo. Digo, como en esta oportunidad, digo, tan profunda. Hemos pasado por muchas crisis, ¿no? Pero digo, tan profunda como esta. Y los sanparinos en estos tiempos sabemos mantener la calma, sabemos mirar para adelante y, por supuesto, cuidar cada uno de los recursos que tenemos. Decirles también que si bien esta ha sido una obra emblemática, donde hemos podido restaurar y ponerla en valor en la mente, también hemos comenzado con las obras de acá del Teatro Sarmiento, acá a la Vuelta, de un teatro que también es un teatro. Que también es símbolo de lo que es San Juan en materia de la cultura cultura. Así que también lo quería decir, no olvidarme de saludar a cada uno de los chicos, porque la verdad es que ellos son nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro, sin ninguna duda. Y cada vez que voy a una escuela, semana pasada estaba en iglesia, o en Hachal, o en el Valle, a donde me toca ir. Digo, desde el interior y, por supuesto, de esa mirada también, de lo que significa nuestra ciudad, digo, el Gran San Juan. Siempre me pongo y me detengo en saber que ellos van a ser nuestros futuros, y eso muestra las nuevas generaciones. Entonces, todo comienza por una acción, por eso transformar la escuela es fundamental. Y en esto de transformar la escuela voy a abrir un paréntesis, porque no me quiero olvidar de un tema para mí importante. Vamos a poner, cada minuto es importante. Cuando comencé la gestión, dije, y ustedes lo recordarán, que instruye, en este caso, el Ministerio de Infraestructura, que apenas terminaron las clases, inmediatamente se llamaran las empresas, para que, mediante concurso, o en la forma que el derecho administrativo crea conveniente, tomásemos posición de las escuelas, los efectos que pudieran estar mejores para las clases, porque comenzaba la clase y había cientos de escuelas que estaban en estado más que crítico. Prácticamente no se podían comenzar las clases. Pero nos pusimos a trabajar. Y durante el año, por supuesto, en aquellas escuelas donde tienen jornada completa, es más difícil, es más difícil porque no tenemos el lugar y el momento para que los obreros trabajen. Nuestro momento es cuando los chicos están fuera de la escuela. Entonces, el Ministro ya tiene también, por supuesto, la instrucción de que apenas terminen las clases, en una de aquellas escuelas donde tenemos que entrar a resolver los problemas, cualquiera sea, pero problemas de infraestructura, vamos a estar presentes y vamos a tratar de irnos a las escuelas de la Universidad. Y con esto ya un poco voy respondiendo, no sin antes, me voy a agradecer todo el cariño. Gracias a los chicos por cada cartel, por cada dibujo que me han dado. Van a estar en un lugar especial, en mi casa. Y esas son cosas, como siempre digo, que no se compran condenas. Son esas cosas que uno se las lleva en el alma, se las lleva en el corazón. Decirle, y por eso ya con esto termino, que por supuesto siempre hay inquietudes impedidos. Y la directora me ha pedido el ojaje acondicionado para la escuela. Quiero decirles, queremos acabar adelante el proceso de licitación que seguramente va a comenzar lo más rápido posible, pero son más de 60, 60 y pico aires, que además van a complementar el aniversario de los 160, ¿o no? 160 años que tiene esta querida escuela y que para el comienzo de las clases del año que viene ustedes van a poder contar con eso, Aire, para que puedan contar con las clases de la escuela. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo. Muchas gracias.